Fernando Correa Sentí un gran dolor por tu traición Creyendo todavía en el amor Sé que mentiste en tantas cosas Por no romper mi corazón Fue difícil afrontar la soledad Cuando salió a la luz lo que eras en verdad Es que ya no hay solución Por un golpe muy preciso al corazón Y todavía intento buscar cuál fue la razón Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Uno quiere que vuelva y otro quiere tu fracaso El otro te extraña cada día un poco más Y el otro te odia porque sabe toda la verdad Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Ahora estás con otro, tengo celos y rechazo Porque me rompiste así Y aún así Tienes lo mejor que me ha pasado Porque rompiste mi corazón En dos pedazos Si todavía yo te amo locura Dale chiva Rampa Fue difícil afrontar la soledad Cuando salió a la luz lo que eras en verdad Es que ya no hay solución Fue en un golpe muy preciso al corazón Y todavía intento buscar cuál fue la razón Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Uno quiere que vuelva y otro quiere tu fracaso El otro te extraña cada día un poco más Y el otro te odia porque sabe toda la verdad Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Ahora estás con otro, tengo celos y rechazo Porque me rompiste así y aún así Eres lo mejor que me ha pasado Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Si todavía yo te amo Porque rompiste mi corazón en dos pedazos Si todavía yo te amo Pero rompiste mi nostre Los pedazos Gracias.